Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino, yo me muero como mi fin. Nuevamente en este espacio desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana Cuba. ¿Por qué Cuba necesita de patriotas como ustedes? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y profunda. Porque existe un enemigo, un enemigo cercano, un enemigo que nunca cesa en su afán de apoderarse de Cuba, de hacer de Cuba una neocolonia, como ya la tuvo durante varios años. Un enemigo que siempre está urdiendo planes contra nuestra sociedad, contra nuestra realidad, contra nuestra manera de hacer las cosas, de desbaratar los planes de ese enemigo, que tiene siempre las mismas intenciones, aunque le dé diferentes matices, pero siempre tiene los mismos objetivos. Y su objetivo es la nueva implantación de una nueva sociedad en Cuba, bajo sus valores de capitalismo, de neocolonialismo, de apartheid, del racismo, de la xenofobia, y de desbaratar todas las conquistas sociales que ha tenido nuestro pueblo. Ese es el porqué y de hacer ver al mundo que la realidad que pintan los medios ahora con las nuevas tecnologías y con las redes sociales es muy diferente a la realidad que está en nuestro país. Y a ese enemigo hay que cerrarle las puertas para que no entren, porque nosotros estamos en una situación de constante beligerancia, de constante acoso, de constante agresión desde hace más de 60 años, agresiones de todo tipo, políticas, económicas, militares. Desde siempre ha habido un intento ininterrumpido, un intento sin pausa para destruir la revolución cubana. Incluso este intento por parte de los poderes imperiales, fundamentalmente los Estados Unidos, contra la revolución cubana comenzó desde antes del triunfo de la revolución en enero del 59. El ejército profesional de la tiranía que hubo en Cuba desde los primeros años de la década del 50, sus mejores instructores fueron entrenados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos y el suministro de armas, de asesoría, de logística en general de los Estados Unidos hacia la tiranía cuando ya se estaba desarrollando la lucha en la Sierra Maestra fue vertiginosa. Incluso ya en vísperas del triunfo inevitable, que ellos comprendieron que era imposible detener el triunfo del pueblo a través de las fuerzas rebeldes y de la fuerza de la clandestinidad, trataron con maniobras politiqueras que incluso llegaron a la traición por parte de actos oficiales de la generalidad del ejército del tirano Fugencio Batista, trataron de escamotearle el triunfo al pueblo. Y en los 60 años de revolución ya triunfante no ha habido minutos, sin que parezca una exageración, se podría decir hasta segundos, en que no hayan estado constantemente concibiendo planes para destruir a la revolución cubana. Bueno, el problema es que hay que enfocarlo más allá, porque desde mediados del siglo XIX ellos tienen una doctrina, que es la doctrina Monroe, que decía que Cuba era la fruta madura. E inclusive la lucha de José Martí, como él establece en víspera de su muerte en la carta a Manuel Mercado, dice que todo cuanto he hecho y cuanto haré es para eso, para evitar que se apoderen de Cuba y que con esa fuerza caigan sobre nuestras tierras de América. Dentro de estas actividades que les encomendaban que se hicieran contrarrevolucionariamente hacia su propia patria, ¿a ustedes los marca? Bueno, en realidad nos marcó todo. Nos marcó y nos dio una visión del mundo. Nos dio la posibilidad de ver en vivo y en directo cómo viven, cómo sienten y cómo piensan los que dirigen las acciones contra Cuba y entender que sencillamente es ineludible enfrentar esa situación para este país. ¿Qué es lo que nos marcó? Conocer, sentir, tener una imagen del mundo muy diferente y que no sea un cuentecito que nos hicieron, que nos dicen, que podemos pensar, sino vivirlo. Porque si tú coges la historia sin salir de este continente, sin ir a Irak, sin ir a Corea, sin ir a Vietnam, la historia que hay aquí con Nicaragua, con Guatemala, con Haití, con Santo Domingo, con Colombia, con Venezuela, con Cuba, es una historia de agresiones. Nosotros éramos agentes de la CIA, agentes de la CIA que cumplíamos tareas como agente, independientemente de nuestra profesión como médico, tareas, orientaciones, solicitudes de información de una amplia gama, que era desde la guerra de Angola, que estaba sucediendo en aquel momento, desde la invasión a Granada, que estaba sucediendo en aquel momento, intereses sobre el comandante Fidel Castro, todo lo relativo a Fidel y que le suministráramos informaciones del tema médico, porque ellos valoraban a la salud pública como un hecho no solo sanitario, sino político, precisamente por el interés que tenía Fidel sobre el desarrollo de la salud pública en Cuba. ¿Qué había detrás, vamos a decirlo atrás, detrás de las misiones encomendadas por el enemigo hacia ustedes? ¿Y qué los motivaba a ustedes a continuar firmes como patriotas? Y la otra es, ¿alguna anécdota que usted tenga para compartir con nuestra audiencia? A mí la seguridad del Estado me propone con 30 años, o sea, era mucho más joven, trabajar para los órganos de la seguridad del Estado. En 30 años, pero ya yo tenía una experiencia, tanto como médico como como internacionalista. Y yo resumiría que a mí me marcó la historia. Yo tuve la oportunidad de salir a África a trabajar como médico, con 23 años, y regresar a los dos años después. Estuve en uno de los países más pobres del mundo, que fue Guinea-Bissau. Trabajé allí como médico, un país devastado por el colonialismo. Y eso marca en la memoria y en el ADN de los cubanos. Pero por sobre todas las cosas me marcó el cariño, el respeto y el amor de ese pueblo hacia Cuba. Cuando caminábamos libremente por las calles, la gente nos gritaba, gracias camarada cubano. Y nos marcó también la historia, como la contrarrevolución, el enemigo imperialista, el gobierno de los Estados Unidos, los contrarrevolucionarios que están al servicio del gobierno de los Estados Unidos, tratan de distorsionar y a veces hasta lo logran y confunden. Yo tuve que, para penetrar al enemigo, cambiar mi fachada, hacerme de una leyenda y estudiar mucho. Y a veces tenía que buscar y documentarme, por los libros realmente revolucionarios, cómo estaban distorsionando nuestra historia. Y cómo estaban hundiendo planes para separar al pueblo, distorsionar la historia, las tradiciones de nuestro pueblo. Y con relación a la, a qué me marcó como joven, fue el hecho de un programa que crearon entre España, Miami, organizaciones como el Miami Medical Team Foundation, que esta organización pseudocientífica y con fines terroristas, hoy incluso está influyendo en la OMS, o está tratando de influir en la OMS, para evitar que las vacunas cubanas contra la COVID sean reconocidas por esta organización mundial. Varias iglesias de Miami, TV y Radio Martí, crearon todo un show mediático contra Cuba para sacar niños del país, niños enfermos, similar a un Peter Pan, a la operación Peter Pan que fue en la década de los 60, tratar de sacar a niños del país supuestamente desahuciados por el Sistema Nacional de Salud, a aplicarles operaciones quirúrgicas en España. Tuvimos la posibilidad de obstaculizarlo y tuvimos la posibilidad de que ningún niño saliera del país a ese engendro, que realmente traería mucho dolor y mucha penuria, tanto para el niño como para su familia. Yo voy a contar brevemente una anécdota que pone de manifiesto el objetivo para ellos esencial respecto a la juventud. Les interesa fundamentalmente los estudiantes y jóvenes profesionales. La anécdota es la siguiente. Una de mis misiones, al menos cuando estaba en Washington, era asistir a las actividades, reuniones de los tanques de pensamiento, como ellos gustan llamarlos, como realmente en inglés en tanques, del Departamento de Estado, donde se trazaban estrategias de política exterior respecto a Cuba. En una de ellas se organizó un panel integrado por cinco participantes, uno por cada continente. La ponente principal era una señora de Nepal y esta señora, en su argumentación, de una manera retadora, se dirigió a los presentes. Hemos perdido todas las batallas contra los castros. Hubo un silencio, un silencio generalizado. Nadie la contradijo y expresó entonces, pero no ha terminado nuestra guerra y nuestras próximas batallas no serán contra los castros, serán contra los nietos de los castros. Obviamente se refería a la juventud cubana. Ellos acarician una idea, ellos tienen un sueño y es que las nuevas generaciones de cubanos pongan fin a la revolución cubana. Pero la realidad desmiente las perspectivas de ese propósito. Si analizamos hoy la dirección de nuestros órganos políticos, de nuestras organizaciones revolucionarias, vemos que están, podemos decir al 100%, dirigidas, integradas en los lugares claves de las realizaciones por personas, compañeros que han nacido y que se han formado después del triunfo de la revolución. Es que esto no es solo con Cuba. Ellos tienen un dispositivo propagandístico, mediático, como usted le quiera llamar, muy grande y tienen un intento global de cambiar la historia. El trabajo de la seguridad del Estado es necesario con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, con nuestros ancianos. No hay un segundo, un segundo no hay, en que no se estén preparando y ejecutando planes y acciones contra la Cuba revolucionaria. Nosotros no éramos espías, nosotros no fuimos a los Estados Unidos a espiar al presidente Reagan ni al presidente Bush ni al presidente Carter ni a saber por dónde entraban, por dónde salían de la Casa Blanca, quién era su novia, cuáles eran los teléfonos que usaban, todas esas cosas. Se pasaron años en que tenían un anzuelo en la garganta y no se daban cuenta. Eso constituyó para ellos un desprestigio con el resto de las instituciones de inteligencia aliadas del mundo entero y no les sirvió de nada su poderío, sus recursos económicos, sus recursos tecnológicos. Sí, yo quería resaltar el papel de los jóvenes en la actualidad cubana y realmente he tenido una oportunidad única durante el tiempo de la pandemia de trabajar en varios municipios del país y en varias provincias del país. Y aunque al imperialismo le pese, pero a nosotros nos regocija. Yo quiero resaltar el papel de la juventud cubana en ese enfrentamiento. Hemos visto jóvenes recién graduados que no habían recibido ni su título y estaban dando paso de frente para entrar a los centros de aislamiento y para tratar en la zona roja a los pacientes hemos visto estudiantes incluso de poco tiempo. He visto jóvenes que no tienen relación con la medicina entrar a trabajar voluntarios a los centros de aislamiento, a los hospitales, a los lugares de zona roja. Y entonces el imperialismo cree que los jóvenes cubanos actualmente están confundidos y que además les van a seguir el juego. y recordaba mi papel como joven en el momento que me tocó trabajar en los órganos de la seguridad del Estado en el cual mantuve un principio siempre. Yo puedo simular ser un enemigo y trabajar al servicio de los Estados Unidos, al servicio de la contrarrevolución interna, pero lo que nadie me podía quitar era mi deseo de trabajar por el pueblo de Cuba y seguir trabajando como medio. Realmente ha sido un programa muy especial el haber podido tener con nosotros al doctor Pedro Luis Vélez Martínez, al doctor José Manuel Collera y al doctor Eduardo Saharó González, agentes de la seguridad del Estado cubano, pero más allá de eso, tres patriotas, tres hombres que como decía el doctor Saharó, estudiaron la historia y no han olvidado a Martín, no han olvidado lo que desde donde venimos y no olvidarán nunca a donde tenemos que llegar y con los jóvenes y con nuestra revolución y siempre con el legado de nuestro comandante en jefe, creo yo Fidel Castro que nos marcó la ruta, la ruta está marcada, simplemente tenemos que seguir como en las nuevas tecnologías cuando nos ponen el mapa, la flechita hay que seguir esa línea, esa línea la tenemos marcada, Cuba la tiene marcada y seguirá siendo ejemplo para nuestro pueblo y para el mundo entero muchísimas gracias nos despedimos hasta la próxima será que la necedad parió conmigo la necedad es lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo la necedad de vivir sin tener precio yo no sé lo que sé la necedad la necedad